¡Suscríbete al canal! Según se pudo constatar en el programa de Magaly Medina, Sacluge contó que Jefferson Farfán se fue cuando su hijo lo fue a visitar y éste se quedó con su primo de 12 años sin supervisión de ningún adulto. Al día siguiente, el menor retornó a su domicilio a las 10 de la mañana y le contó todo a su madre. ¿Qué? Su genitor no había retornado a su casa. Bien, refiere ella que se encuentra dando de lactar a su menor hija y tiene posparto, lo que le ha generado algo que la tenga alterada y no pueda más. Yanela Marquina revela que soñó con su bisabuela Ángela y rompió en llanto. Hace aproximadamente dos semanas, la abuela de Melissa Cluj de nombre Ángela Orbegoso falleció pues ya tenía 97 años de edad. Ante esto, Yanela Marquina por primera vez se ha pronunciado tras el trágico fallecimiento de su bisabuela. Es el proceso más doloroso que he pasado en mi vida. Ha sido muy doloroso y bueno, lo sigue siendo. La extraño y sobre todo le agradezco a Dios que la tiene a su lado en un lugar lleno de luz. Comentó Yanela Marquina en sus redes sociales, pero eso no es todo. Tras esta trágica noticia para ella y para su familia, ella reveló que trata de hacer miles de cosas en todo el día. Que no piense en su bisabuela y no caiga en depresión. Además, contó el sueño que tuvo con Angelita. Hoy soñé con la Angelita, soñé que venía a mi casa en el sueño. Me di cuenta que estaba en un sueño, así que corrí hacia ella y la abracé y comencé a llorar y decirle que la extrañaba y que la amaba mucho. De camino a mi casa también me pasó algo muy loco. Solo sonó de la nada esta canción mientras manejaba y la angelita automáticamente apareció en mi mente cantando. Le gustaba mucho esta canción, comentó Yanela Marquina en sus plataformas.